hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción hoy les traigo un drama que ya terminó hace un tiempito pero quería hablar de él estoy hablando de hope or dub conocido en viki como esperanza o hierba tenía pendiente este drama así que decidí hablar de él kim daeon de 18 años es utilizada por su despiadada madre como mula de drogas la amenaza regularmente con violencia si no cumple sus peligrosas e ilegales misiones pero cuando un negocio de drogas sale mal daeon huye y se refugia en un pueblo rural lo que encuentra en el pueblo la sorprende pues descubre un campo de marihuana que podría generarle mucho dinero pero también conoce a koyang tang un estudiante de secundario ordinario así como su familia y amigos pronto la aldea se ve absorbida por el mundo de daeong cuando los investigadores de la policía y los personajes del inframundo comienzan a aparecer allí este es un drama sobre adolescentes pero con un concepto oscuro la historia maneja una realidad muy dura con respecto a los jóvenes que se ven envueltos en un trabajo ilegal ya sea por necesidad monetaria o porque están obligados no es del todo común ver un drama que hable abiertamente sobre el consumo o ventas de sustancias psicoactivas por lo que te queda saber la historia cada personaje tiene una historia profunda donde podemos conocer su estado psicológico y emocional vemos el principal problema que son las familias disfuncionales malas amistades un ambiente fácil y asequible para aquellos adolescentes que buscan un riesgo o simplemente dinero aunque la vida de estos jóvenes parece miserable y hay una luz de esperanza con el ingreso monetario se verán envueltos en un problema que escalará a mayores habrá muertes extorsión desesperanza aparentes suicidios injusticias y señalamientos de la sociedad hacia jóvenes donde su núcleo familiar es incompleto en términos generales la trama es emocionante y emotiva no tienes que pensar mucho simplemente te dejas llevar por la historia es predecible pero no muy complicada te mantiene atento a toda situación me gusta mucho que diferentes personalidades y uno de sus personajes cree que todo es fácil y color de rosa hasta que se topa con la realidad una ventaja de este drama es que cada capítulo no supera los 40 minutos la recomiendo bastante principalmente para los jóvenes y adolescentes este drama nos permite ponernos en los zapatos de esas personas que están en esa situación no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao